o buenos días o buenas noches qué onda gente hermosa cómo están en el día de hoy a ver este muy bueno nada en primer lugar como siempre quiero agradecerles a los que vienen de instagram que dan un reapoyo que re interactúan así que nada por si suscríbanse den like comenten como siempre los creo una banda me están ayudando un montón y bueno nada básicamente contarles que voy a estar haciendo reseña por así decirlo de corset medieval por acá voy a estar dejando fotos de lo que sería pero es un corset corset o sea ahora están saliendo muchos tops también voy a dejar fotos tipo de lo que está saliendo ahora en corset que está como super tendencia super tendencioso todo pero si tan retendencioso y voy a dejar lo que está saliendo pero en verdad un corset es así y lo tengo acá ya lo abrí y ya lo saca el paquete en un mercado libre me lo elegí en color blanco había en rojo y en rojo y negro había negro había verde había lila pero bueno me lo elegí en blanco porque es mi color favorito para vestirme así que nada sin más vamos a empezar con esto o sea no voy a inventar ni nada hice trampa porque yo esto lo habría hace un mes más o menos ahora me acordé que lo tenía y nada se va enganchando estos cositos tic 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 así cada uno no que cuesta un huevo y esto hay que hay que desajustarlo para que te entre porque si no no te entra te cuesta una banda y luego una vez que ya te abrochaste lo que está acá te abrochaste estos pines los abrochaste esto tiene que estar bien estirado bien desajustado te lo pones así hoy ahí está lo pones así que te apriete bien y traje lo recontra ajustas hasta que te quede los sesos por por la garganta más o menos por así decirlo literalmente es muy bruto pero sí y nada bueno me lo voy a probar el mío es talle m para que vean yo me lo pidiendo m y me va bien ahora igual pero esté pronto con ustedes como si no hiciera trampa y y qué más tengo para decir muy bien así que acá atrás este es un detalle acá atrás viene con esto para que cuando vos te lo cierres en la espalda no se vea la espalda se vea esto también eso bueno nada ahora me lo voy a poner me lo voy a poner y les voy a contar qué tan cómodo o incómodo es un momento y bueno así es como estaría quedando o sea no queda así ahora lo tengo que ajustar pero bueno ustedes se cuestan de o sea si a alguna le gusta usarlo así lo que usar así así es como queda detalle un montón la figura obviamente yo no soy tan así pero bueno es hasta donde se puede no me quedo súper bien la parte de atrás tipo me tapó en la salapita de esas se ajusta del medio bueno la verdad una complicación valora poner los ganchitos esto del principio pero bueno nada queda bien me gusta como queda así que ahora voy a hacer un par de tiktoks que están que hay un tren de corset así que creo que vayan a verlo y si ya lo vieron gracias pero bueno eso sinceramente yo no sé cómo hacían las mujeres de la época medieval para ir a las fiestas con esto o sea yo también un paso y ya se me escapa a una o sea tengas o no tengas esto se te escapa se te escapa no hay remate pero bueno nada qué opinan ustedes los corsets también lo devuelvo a la moda o no porque dicen que también hace mal pero yo a mí yo siento que no no me está haciendo mal tipo estoy cómoda dentro de todo con el tema de la panza estoy bien bueno muchas gracias por ver el vídeo gracias por seguirme por suscribirse sigan mis redes sociales si es que no me conocían y si ya vienen de las otras redes sociales nuevamente les quiero agradecer un montón y bueno eso los quiero